Saludos a todos los luchadores de Argentina, desde Berlín, la capital de Alemania, donde seguimos movilizándonos para generar presión sobre la clase política, para frenar el consumo del gas de fracking que se produce en Vaca Muerta y en el resto del mundo. La explotación de los países como el nuestro se traduce en gas barato para los países europeos, que es una hipocresía total frente a sus compromisos ambientales que han asumido con el Acuerdo de París y otros acuerdos. Por lo tanto, en toda Europa estamos generando movilizaciones para apoyar y visibilizar la lucha de Mendoza y de toda Vaca Muerta contra la explotación del fracking y el saqueo y la contaminación. Y ahora estamos acá frente al Parlamento Europeo para generar presión antes de la votación de la semana que viene que va a aprobar muchos proyectos de gas de fracking que se están construyendo terminales en toda Europa para seguir importando gas de Vaca Muerta y de otros sitios que se producen con la técnica más contaminante y más destructiva del planeta. Toda la fuerza para los luchadores de Argentina y no ceden por vencidos, vamos a seguir movilizando a Europa en apoyo a las luchas de allá. Un abrazo.